Música Ponganme las fotografías de Donald Trump para que ustedes vean mientras le leo lo que dice Univision aquí dice un informe, el informe de auditoría muestra que a Donald Trump le debían comisiones nada más por prestar su nombre y eso de 3.8 millones de dólares por los tres lotes cubiertos por el crédito de Banreserva es decir por las que Banreserva acogió a Donald Trump le debían por esa venta 3.8 millones de dólares de la comisión por dar su nombre y dice que solo en el caso del lote de Pérez la comisión de Trump era del boricua de 385.394 dólares los pagos se lo hacían por servicio de mercadeo era a Trump de la organización Trump ¿verdad? dijo a Suri que era por eso que le pagaban no como socio porque ellos engañaron a todo el mundo diciéndole que él era socio y que era un proyecto común pero después a Suri dice que no que eso fue para engañar a la gente que dijeron eso pero que era por mercadeo aunque los contratos y el material promocional no decían que Trump era no decían que Trump era el desarrollador pero si lo sugerían miren una cosa que un texto que dijo Trump cuando estaba promoviendo eso lo que hace pensar que fue para engañar Trump dijo estoy emocionado de construir Trump en Capara decía una cita atribuida a Donald Trump esperamos desarrollar miles de acres espectaculares en un destino de élite que será conocido en todo el mundo en los próximos años espero visitarlo a menudo con mi familia esto lo decía Trump para engañar a la gente eso era y por eso era que los Azuris le pagaban cuando Capcana se topó con los enormes problemas financieros la organización Trump comenzó a exigir su parte de las ventas pero en Capcana le respondían que se habían quedado sin dinero entonces que hizo la gente de Capcana dice que en diciembre del 2009 Fernando Azuri uno de los hermanos que dirige Capcana le pidió a Eric Trump refinanciar la deuda que la empresa tenía con ellos le estamos pagando antes y más rápido que a cualquiera de nuestros prestamistas le escribió Fernando Azuri en una carta solicitamos que comprendan que la única forma de generar el dinero en efectivo para pagarles a ustedes es que ustedes promocionen el nombre de Capcana y que nuestra relación ante el público sea más visible y fuerte que en el 2010 para el 2010 oigan es decir que si ustedes se meten ahí podemos seguir engañando gente pese a esta petición en el año 2012 después que volvió a incumplir Capcana el cronograma de pagos con los Trump estos los Trump demandaron a Capcana en un tribunal de Nueva York acusándolo de fraude la organización Trump ya había recibido más de 12 millones de dólares en derechos de licencia pero exigía el pago de 5.8 millones de dólares más en el año 2013 la parte llegaron a un acuerdo por un monto no revelado dice Univision pero una revisión de los registros corporativos de Capcana muestra que a los Trump le pagaron después de eso 1.1 millones de dólares en efectivo más dos lotes en el Trump farallón originalmente valorados en 8 y 9 millones de dólares oigan eso cuando ellos vendieron eso como se lo vendieron al reserva dos lotes uno en 8 y uno en 9 millones de dólares se lo dieron a Trump por menos de 2 millones después del litigio en Nueva York muchos inversionistas pensaron que el acuerdo con Trump ya no estaba vigente entre Trump y Capcana ¿verdad? y decían dice Univision actualmente no hay rótulos con el nombre Trump en el proyecto pero Hasuri dice que el acuerdo nunca se rompió días después de la toma de posesión del presidente Trump en febrero del 2012 Capcana le pagó a Eric Trump para que visitara el proyecto póngame a ese Trump y no me pongan aquí a mí y que a leerle cosas póngale al Trump estoy hablando del Trump póngamelo ahí ¿qué es lo que les pasa? nos gustaría comenzar una nueva fase de desarrollo dijo Hasuri no hemos no hemos propuesto cancelar el acuerdo ni ellos tampoco lo han hecho nos interesa seguir juntos en octubre del 2017 seis meses después de que Eric Trump visitó Capcana el Ministerio de Turismo de República Dominicana oigan este chin cambió el plan regulador y aprobó la construcción de torres cerca de la playa en esa zona lo que podría beneficiar a los nuevos proyectos entre esta compañía la asociación de hoteles más importante del país apeló la decisión y ha estado negociando con el ministerio es decir se cree que como el banco de reserva es que tiene ahora ese muerto esa modificación para que se hagan torres que no estaban contempladas ahí es para eso para beneficiar esa tierra que ahora nadie la quiere en diciembre la prensa dominicana reportó que el Consejo de Promoción de Turismo aprobó beneficios fiscales para la construcción de 17 torres en Capcana pese al voto en contra de la asociación hotelera que dice que eso estaba en contra de la ley está por verse si la organización Trump sigue creyendo en el proyecto Capcana en el 2015 la empresa vendió uno de los lotes que recibió después de la pelea legal es decir Trump vendió uno de los lotes que recibió después de la pelea legal y lo dio por dos millones de dólares menos de la cuarta parte del precio original y el banco de reserva lo está pagando por todo Capcana dice en el 2009 un inversionista descontento con otro proyecto acusó a Abraham Azuri y a otros de fraude y lavado y lavado de dinero pónganme ustedes la estructura donde está la estructura de Capcana que ustedes la tienen en las gráficas que la mandé ustedes la pusieron ahorita para que la gente la vea dice que en el 2009 un inversionista descontento con otro proyecto acusó a Abraham por Dios les hablé de la estructura de donde está el grupo Capcana las empresas como me ponen a esa esa construcción vieja eso es una construcción es la estructura de la de exacto por Dios para que la gente lo vea dice que en el 2009 un inversionista descontento con otro proyecto acusó a Abraham Azuri y a otros de fraude y de lavado de dinero mencionando dos sociedades en las islas vírgenes británicas el reclamo fue presentado en una corte local que lo declaró como como criminal como un caso criminal privado pero la corte suprema anuló la decisión y ordenó a la fiscalía investigar el caso no se presentaron cargos y el caso no trascendió aunque la decisión de la corte está disponible en internet Azuri dice que la queja era infundada y que los fiscales no encontraron nada Univision no pudo confirmar lo que Azuri dijo una revisión de antecedentes los habría alertado de que el principal accionista de Capcana es una sociedad panameña con acciones al portador llamada Wilmer Trading y es casi imposible determinar legalmente quienes son los verdaderos dueños de la empresa entre Capcana y sus principales accionistas hay tres capas de personas que es lo que ustedes ven ahí y sociedades algunas en jurisdicciones offshore opacas como las Islas Vírgenes Británicas y dice Azuri dijo que hicieron esa compleja estructura porque en un momento hubo otros accionistas en la compañía aunque no quiso revelar sus nombres Univision le mostró la estructura corporativa eso que ustedes ven ahí de Capcana a John Mendiger un investigador de la autoridad tributaria estadounidense y especialista en lavado de dinero Mendiger dijo que él dudaría en firmar un acuerdo con Capcana dada la complejidad de su estructura saltan las alarmas dijo él tiene acciones al portador lo cual no es transparente y luego múltiples sociedades en diversas jurisdicciones explicó si eres una empresa o ciudadano estadounidense tiene que tener la seguridad de que no te está tratando con dinero sucio oigan esto no lo digo yo esto lo dice Univision dice pero montaron un show espectacular y más allá del capital están sus prácticas no es difícil encontrar inversionistas descontentos que sienten que la empresa los ha engañado en el 2016 los inversionistas de otro proyecto que nunca se completó el Racket Village demandaron a Capcana y los acusaron de lavado de dinero los fiscales locales determinaron que la acusación supuestamente era infundada dice Univision que Pérez el empresario el inversionista puertorriqueño nunca pensó en demandar no tenía fe en la justicia aquí no quería gastar un dólar más en esos lotes no me interesaba seguir sonrió lamentando todo lo que perdió también invirtió en otros proyectos de Capcana y ahora vive parte del año en un apartamento junto a la Marina el inversionista tenía grandes esperanzas en el proyecto Trump el más exclusivo de Capcana vendieron más de 60 lotes en un solo día en cuatro horas ganaron más de 300 millones de dólares con Donald Trump al frente del show a nosotros también nos engañaron dijo Pérez pero montaron muy bien el espectáculo señores en cualquier parte del mundo que eso pase estuvieran investigando a Leonel Fernández estuvieran investigando a los Azuri eso ni ni pensarlo que estuvieran libres y a todos los miembros del consejo del banco de reservas que aprobaron eso lo que dice Univision ahí es que el banco de reservas le prestó 30 millones de dólares a los Azuri para ese proyecto de de golf de campo de golf y para unas torres que después eso no funcionó que el banco de reservas tuvo que coger eso sin valer nada y que lo siguen administrando los Azuri pero lo peor que después de eso no valer nada el consejo de administración del banco de reservas cuando lo dirigía Toribio aceptó coger 68 millones de dólares más en total 98 millones de dólares de este pueblo y de un banco yo no sé cómo que no quiebra para coger esa deuda es decir a usted le dicen para que quede claro que va a pasar una carretera por ahí y le venden por 100 mil pesos un solar después la carretera no pasa el solar no vale ni 5 y va el banco y se hace responsable de los 100 mil y coge eso que no vale ni 5 yo creo que eso hay que aclarar yo creo que este país no puede seguir permitiendo una actitud delincuencial y además eso pone en riesgo el propio banco y el que tiene su dinero ahí el banco de reservas que es un banco del pueblo aquí termina el programa yo espero que este programa todo el mundo que esto circule en el mundo entero para que se vean quienes son leonel danilo bengoa toda esa gente jazuri y trom para que ustedes vean aquí se hay gato compa y ratón me voy huyendo a rebañón los gatos están bien también los jurones los que estamos hay compay como los ratones me voy aquí se hay gato compa y ratón me voy huyendo a rebañón hay gato hay gato hay gato hay gato de angora que se han habido gato nunca como ahora aquí se hay gato compa y ratón y